Bienvenido, Casa de la Inquisición de los Fúcares. Siglo XV, al final, Grupo Religioso, Monjes, Casa Construir. Leyenda dice, aquí, Grupo Militar, Religión, Casa Utilizar. También, Familia Alemana, Bancos, Nombre, Fugger, F-U-G-G-E-R. Época, Año, 1521 hasta 1648, Vivir. Familia, que te dije antes, Dinero, Rey, Nombre, Carlos, C-A-R-L-O-S-5, Da. Objetivo, Elección, Imperio, Roma, Alemania, Conseguir. Motivo, Rey, Massimiliano, Nombre, M-A-S-I-M-I-L-I-A-N-O-1, Morir. Noticia, Muerte, Año, 1520, Mes, Julio, Día 6. Entonces, Familia, Banco Alemán, Dinero al Rey, Dar. Rey, Minas, y Zona, Orden, Nombre, Calatrava, C-A-L-A-T-R-A-V-A, Dar. Ahora, caso de la Inquisición de los Fugger, fin. Pero, historias al margen continuar, puede.